26. Siempre he relacionado el frío con las naranjas, quizá porque ambos llegan a Barcelona más o menos de la mano. Uno de mis pequeños placeres, el primer corte, ese que sirve para quitarle la piel. Esa incisión exhala un frescor que se impone sobre el resto de los aromas. Embriaga, se convierte en un perfume revitalizador. Joan odiaba las naranjas, no soportaba la fragancia, el sabor, ni siquiera la sensación que producen en el paladar. Nunca pude comerlas delante de él. Educado, siempre se apartaba de mi lado para que las devorara con tranquilidad. Y luego no podía besarle durante un buen rato. Enero de 1917 llegaba con un buen sabor de boca, pues en diciembre se había resuelto la enésima huelga de 1916 con paz y consenso. Muchos barceloneses recibieron el año con una jornada de sardanas, organizada por la Juventud Catalanista de Barcelona, en la Plaza de la Constitución. Asistí con mi hermana y Mercé, y disfrutamos de uno de los pocos actos fobiales al aire libre que se celebraron sin atentados. Y es que poco después, se nombró gobernador a José Morote, quien aprovechó la jura de bandera de dos compañías de la Guardia Civil para llevar a cabo un desfile por el Paseo de Gracia. Era una exhibición del músculo represor del Estado y una clara provocación. El régimen de la Restauración, caduco e incapaz de escuchar las protestas de los obreros y de los catalanistas, consideraba la fuerza como única vía de comunicación. Quizá por eso empezaron a emerger los grupos de acción cenetistas y los pistoleros de ambos bandos. Febrero fue un mes blanco. La bella alfombra de nieve que cubrió las calles no despertó las alegrías de antaño, pues supuso serias dificultades para la población. El carbón se encareció y las fuertes lluvias que siguieron dejaron sin casa a muchos vecinos del somorrostro. Cocinar era caro, pues la mayoría de los fogones de la ciudad funcionaban con carbón, y también lo era protegerse del frío. Incluso el pan estaba llegando a precios desorbitados. Se estaba gestando la huelga general, que no estallaría hasta agosto, y sobraban los motivos para secundarla. A pesar de todo, la green seguía con racha y las circunstancias del paralelo nos bendijeron con cierta estabilidad. Los hermanos Soriano vendieron el suri a un empresario llamado Joan Fradera, que reformó la sala y le cambió el nombre. Pasó a llamarse Teatro Victoria. En él había actuado ya la Chirgu y Sanper, y se había puesto en escena varias obras del señor Rousignol. El teatro no tenía un público muy definido. Era el suri, pero no lo era. Ya no ofrecían variedades, ni subastas, ni animales exóticos. Durante la segunda quincena de enero, nuestra compañía recogió el testigo de la temporada de Bodeville, que había iniciado la compañía de Peppet y estrenamos la primera relliscada. Trabajando sobre sus escenarios, nos enteramos de que el Victoria quería tomar un rumbo más lírico y ofrecer zarzuela, así que nos arriesgamos y aceptamos el reto. El 11 de marzo estrenamos Si yo fuera rey, y poco después La canción del olvido. Para ser sincera, podíamos escoger entre un sinfín de títulos en catalán y en castellano, ya que era un género muy prolífico en nuestra tierra. Algunas zarzuelas eran ligeras, otras más complejas, pero la música siempre se adecuaba a los deseos de un público desolado por la realidad. Qué sé yo. También probamos con la reina Mora, de Serrano. Con las zarzuelas se multiplicaba el trabajo. Tuvimos que buscar ayudantes para María y Andreu, una orquesta, tiples, vice-tiples y una gran cantidad de actores y actrices, muy superior en número a la habitual de nuestra compañía. Por suerte, Guilhem y Ricard habían participado en varios espectáculos de este estilo y su experiencia fue vital. Además, creamos un espectáculo de variedades para el polis, Cuples para el alma, que se programaba todos los viernes. El repertorio se acercaba más a el anarquista que a la pulga, e intentábamos dotarlo de aquella distinción que la Jordi había aportado al Bodeville. Escribí otros cuples como mi alma, el patrón borracho o la cigüeña, que tuvieron gran acogida y que fueron musicalizados por Ricard. Yo seguía con las ramblas instaladas entre ceja y ceja, aunque estaba tan enfrascada con la green que apenas me quedaba tiempo para pensar en ello. Sin embargo, todo indicaba que mis deseos iban a cumplirse. En mayo llegaron las primeras flores y con ellas una gran oportunidad. Sin comerlo ni beberlo, me ofrecieron actuar en el poliorama. Después de una de las funciones de la bella ramoneta de Jiménez Moya, un hombre bajito y atlético, con bigote y gafas, llamó a la puerta del camerino. Vestida todavía con un traje de la función, lo recibí con curiosidad. Me contó que dirigía la Compangía Turul de Zarzuela y Ópera, una empresa que normalmente trabajaba para el poliorama y el Romea, aunque a veces también para el principal y el Liceo. Estaban preparando la Valdirona, obra de Enric Morera con texto de Ángel Wimmera, para el poliorama. Una zarzuela que había funcionado en el pasado y que querían reponer. Estaban buscando a una actriz poco convencional. Entendí el eufemismo y acepté el papel sin parpadear. ¿Mis únicas condiciones? Quería que María me vistiera y tener el mayor número de ensayos posibles. El hombre manifestó una gran alegría ante mi rotunda firmación y predijo que sería un éxito. No obstante, prefería que hiciéramos una prueba con el protagonista antes de firmar el contrato. Quería contárselo enseguida a la compañía, antes de que los rumores comenzaran a correr y para que supieran que no iba a abandonarlos. Así que los reuní en el pasillo que separaba los camerinos de las bambalinas, antes del siguiente pase. Si alguna de las funciones coincidía con las nuestras, les dije, Ana podía sustituirme con arte y salero. Todos mostraron más alegría que celo. Y Ana expresó un júbilo excesivo y me pidió si podía acompañarme. Situado en las ramblas del Studis número 9, el poliorama tenía pocos años de vida. Había sido la sede del primer cine de Barcelona, el Cine Martí. Tomás decía que la entrada del teatro, al fondo de un vestíbulo que recibía a los espectadores, parecía un inventario de los cánones modernistas. Allí triunfaría la gran María Fernanda Ladrón de Guevara, entre otras estrellas de los escenarios, y allí me dirigí para la prueba. La sala estaba vacía, crucé el pasillo entre las butacas acompañada de Ana y de la agitación. Subí la escalerita habilitada solo para los ensayos, y el crujido de la madera me avisó de que podía romperse. Mi futuro compañero de escena y don Enric me estaban esperando. Debí adoptar la misma actitud que cuando montamos la green, tomar lo que es mío. Sin embargo, el vértigo gana protagonismo cuando subes un peldaño en tu carrera. Elías, mi pareja escénica, me abrigó con un compañerismo educado y comprometido. Cuando acabamos de cantar las tres canciones, Enric subió al escenario junto a Ana. Tenía clarísimo que íbamos a triunfar. El director definió mi interpretación con tres palabras, espléndida, libre y emotiva. Contuve una lágrima de alegría. Atrás quedaban los días de la academia y las malas críticas. María Green estaba a punto de liderar un cartel del poliorama. ¿Qué más quería? Los cuatro nos dirigimos a la salida. Yo tenía función en el Folis, una de las pocas que hacía fuera de la Green, y tuve que salir corriendo, pero Ana se quedó charlando con ellos. Percibí que había hecho buenas migas con Elías. Enric me aseguró que tendría noticias suyas en breve. Sentía que mi escalera se acortaba y apuntaba hacia arriba. ¿Qué sería lo siguiente? Las noticias de una revolución popular en Rusia centraban los debates de la ciudad. La gran guerra se alargaba y las ilusiones obreras reflotaban en un lejano y frío país. El paralelo continuaba ajeno a la barbarie europea. Prefería concentrarse en el dinero de los extranjeros que seguía llegando a la ciudad. María, Tomás y yo asistimos al estreno de Lauca del señor Esteve. Santiago Ruziñol confió al Teatro Victoria la versión teatral de su novela. Recuerdo cuando leí el libro en casa de Jaume. Lo terminé y no pude por menos que mirarle y reírme. Le pregunté si el autor se había basado en él para escribirle. Jaume me respondió que su vida no tenía ningún interés en comparación con la trama del maestro. El caso es que Mercé no podía acompañarnos y nuestro arquitecto favorito pasó a buscarnos por casa. Paseamos tranquilamente hasta el paralelo. Teníamos invitaciones, la tarde libre y el cobijo del buen tiempo. Cuando llegamos al Victoria nos topamos con Mercé y Joan. Estaban observando la fachada del teatro. Nos los encontramos de sopetón, de cara. No había posibilidad alguna de reaccionar. Hola, dije turbada y vacilando. Hola, respondió Joan desconcertado. ¿Cómo estás? María pensaba que tu hermana y tú no podían venir al estreno, dijo Mercé antes de que Joan me respondiera. Estaba claro que no esperaba encontrarnos allí y que la situación la incomodaba. No, Mercé, me adelanté a la respuesta de María. Creía que eras tú la que no podía venir al estreno. Pronunciadas estas palabras, miré a mi hermana enfadada. Acababa de entender su treta para reunirnos a todos. Bueno, no sobran entradas, así que podemos verla todos, dijo María. No me mires así, hagamos por los viejos tiempos, cuando veníamos con el vestido que nos regaló Juana para disfrutar de un teatro prohibido. Nadie podía negarse a semejante argumentación, ni siquiera Tomás, cuyo odio hacia Joan superaba sus modales. Recogimos las entradas en la taquilla y esperamos a que abrieran las puertas de la sala. Joan me hizo preguntas sobre la nueva compañía y bromeó sobre mis escasas habilidades culinarias. Yo reía, me gustaba saber de él, pero la conversación carecía de naturalidad, y es que Tomás se esforzaba por no hacer comentarios incómodos. María quería ganarse la simpatía de Joan. Joan no me quitaba el ojo de encima. Mercé no gestionaba muy bien las situaciones complejas, y yo me sentía en el centro del drama. Finalmente entramos en la sala y yo me sentía en el peor lugar, entre Tomás y Joan. Nada les debía a ninguno de los dos, pero me sentía atrapada entre dos abismos en los que si no me andaba con cuidado, podía precipitarme. De la obra poco recuerdo. Me esmeré en evitar que mi rodilla rozara la de Tomás, o que mis dedos sobre el reposabrazos palparan por error los de Joan. No me apetecía ser ni la víctima ni la causa de más equívocos. De acuerdo, deseaba que mis dedos se encontraran con los del anarquista, pero ya se sabe que las actrices tenemos oficio para disimular. La función finalizó y huimos hacia el exterior del edificio. Nuestro teatrito había terminado. Habíamos hecho la puesta en escena con inverosímil naturalidad, y al fin podíamos bajar el telón y olvidar lo ocurrido. Pero María no parecía satisfecha de su fechoría. ¿Por qué no vamos a tomar algo al español, ya que estamos reviviendo viejas costumbres? Dijo. Hermana, le dije con cierta agresividad. Quizás sería bueno que no fuéramos a casa. Ya sabes que mañana tenemos... ¡Ay, un café no te hará daño, Francisca! Intervino Joan. Seguro que podemos sentarnos a una mesa sin que empiece otra gran guerra. Joan empezó a caminar en dirección al español, con la chaqueta en la mano, y sin dar importancia alguna al enredo. Miré a Tomás, que se encogió de hombros y siguió los pasos del anarquista. Acto seguido, con una mueca mostré mi odio hacia María, y ella a cambio se rió y me guiñó en el ojo. Luego se adelantó forzando una conversación con Joan. Francisca, si sobrevivimos, María nos tendrá que preparar un manjar para compensarnos por esto. Dijo Mercé, rodeándome con su brazo y empujándome con dulzura en dirección al local. Tardamos algunos minutos en encontrar mesa, hasta que Mercé, con su vista de lince, cazó una liebre en el otro extremo del café y corrió para ocuparla. Nos sentamos, el camarero tomó la comanda y luego la conversación fue subiendo de tono. Quizá afectados por el calor del local o por el efecto del alcohol, Joan y Tomás se ensarzaron en una discusión política. Verás, las huelgas convocadas el año pasado no han servido de mucho. Por eso tu CNT ha tenido que buscarse una hermanita mayor. Han pasado semanas desde el pacto de Zaragoza y no han movido un dedo, dijo Tomás. El acercamiento con la UGT nos beneficia a todos. Además, la huelga de diciembre fue un éxito. Hasta las clases medias se sumaron a ella. ¡Claro, somos más fuertes! ¡Somos más que ustedes! ¡Eso es lo que a ustedes les da miedo! Joan cogía el vaso con la mano derecha para no señalar a Tomás. Sabía que cuando hablaba tenía esa manía y que podía parecer agresivo. Oye, oye, yo soy arquitecto, no soy patrón, ni quiero serlo. Tomás apoyaba la espalda en el respaldo y observaba la escena desde la distancia, como quien no quiere implicarse más de la cuenta. Es intolerable, las familias no pueden pagarse la comida y mucho menos la ropa. Y no te digo lo que tienen que hacer si caen enfermos, dijo Joan. Han subido los salarios, no me digas que no se han hecho concesiones, contestaba Tomás. Pero el aumento salarial no es equiparable a la subida de los precios. Si siguen así va a llegar una revolución verdadera y se van a arrepentir, le contestó Joan. ¡Qué curioso! Pensaba que era lo que querías, le dijo Tomás. ¡Ay, chicos, ya me aburrieron! Dio un golpe suave en la mesa. Llevamos media hora en este bar y no han dejado de discutir. Me levanté de la mesa y sin despedirme me dirigí a la salida. Me detuvieron varias veces para alabar mi actuación en cumples para el alma. Agradecí todas y cada una de las palabras y al fin alcancé la puerta. Ya en la calle oí una voz masculina que gritaba mi nombre. Hice caso omiso y echándarse un rumbo fijo. Pero la voz de Joan seguía llamándome. Corrió hacia mí y me preguntó si podía acompañarme. No pude negarme a que caminara a mi lado. Entramos por la calle del Parlamento y nos dirigimos a mi casa. Joan hablaba sin pausa sobre lo que se rumoreaba en la soli. La gran guerra se había colado entre sus redactores. Ya lo he comentado alguna vez. El barcelonés se consideraba neutral, aunque si debía escoger bando, se posicionaba a favor de la entente y no de la triple alianza. Sin embargo, Barcelona era una ciudad donde los espías y los infiltrados de ambas facciones campaban a sus anchas, muchas veces discutiendo balazos con sus contrarios. La policía, muy ocupada con las revueltas obreras autóctonas, apenas tenía tiempo para preocuparse por las trifulcas de los extranjeros, que eran ya una realidad incómoda y peleaguda para la ciudad. Aquel era el contexto cuando se empezó a sospechar de dos redactores de solidaridad obrera que recibían dinero de los alemanes con el objetivo de mejorar la imagen de los germanos ante la clase obrera. A Joan le indignaba aquella situación. También le molestaba la simpatía que los alemanes despertaban entre los socialistas o el sinfín de situaciones que veía a diario en las que no era cierta la equidistancia que se pregonaba. Por todo ello, él consideraba que la neutralidad barcelonesa era una falacia y que ser pacifista era absurdo porque nos encontrábamos en medio de una guerra que implicaba a nuestros vecinos y de una revolución en Petrogrado. Más que nunca, debíamos optar por un bando y para él, la intenté, era la elección correcta porque Rusia formaba parte de ella. Joan ya hablaba de revolución, pero nadie sabía en qué iban a quedar los hechos de febrero y marzo, cuando el pueblo ruso protestó enérgicamente por las penurias que debía soportar y pidió la abdicación del zar Nicolás II. El ejército se puso del lado de la gente, así que el zar perdió el poder, acabando con su monarquía autártica. Se formó entonces un gobierno provisional, compuesto por el Comité Provisional de la Duma y el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado. Aquel fue el primer paso de todo lo que sucedió después. ¿Lo entiendes? Siguió contándome Joan, de nuevo centrado en lo que sucedía en Barcelona. El manifiesto de marzo fue firmado por objetistas, senetistas y miembros del Partido Socialista. Por fin nos hemos unido con un objetivo común. Este año se va a convocar una huelga general revolucionaria. Y eso es mucho, Francisca, mucho. No solo se quiere que el gobierno entre en razón y tome medidas para solucionar la crisis de subsistencia y las condiciones de trabajo. No, se pide una transformación completa de la estructura y también de la economía del país. Y si esa puerta se abre, ¿qué no se podrá conseguir? Dice Salvador Seguí que podría llegar a sumarse incluso el ejército o al menos las juntas de defensa. Y así llegamos al portal. La noche protegió nuestras intenciones, disimuladas con la charla, hasta que el silencio las puso de manifiesto. Le invité a subir a la azotea, aunque me arrepentí de inmediato. El cielo estaba precioso y no me apetecía esconderlo tras ningún techo. Ni una sola nube ocultaba el manto de estrellas eternas. La temperatura era agradable y una brisa fresca amortiguaba los primeros destellos de calor que apuntaban hacia el verano. Él sonrió y aceptó mi oferta. Subimos las escaleras, me detuve en casa para coger la llave y una manta y seguimos hasta el último piso. Joana inspeccionó el terreno para escoger el mejor lugar de la azotea. Pusimos la manta en el suelo y nos acomodamos. Hablando de la green, me conté que tenía miedo de despertar, que me parecía imposible, pero que lo había conseguido. Después de dejar a Jaume, comencé diciendo, debería haber apostado por nuestra compañía. Llevaba su apellido en el nombre, lo sé, pero la había construido yo con mi trabajo. No me voy a extender con este tema. Solo te diré que los teatros me cerraron las puertas. Los motivos ya no son importantes. Pero si te soy sincera, ahora está siendo demasiado fácil. Tanto que estoy asustada. La green es mi familia. Eso sí te lo puedo decir con seguridad. Además, no estoy sola al mando. Merced lleva las cuentas, María se ocupa de la parte artística, Andreu construye los decorados y se ocupa de la logística, y Guilherme y yo de los libretos, los actores y los tratos con los teatros. Por fin la vida me parece sencilla, Joana. Me alegro, me contestó Joana. Pero, ¿eres una compañía de zarzuela, de Bodeville, de Music Hall o de... No lo sé. Intentamos hacer lo que nos apetece, y cuando ya no nos dejen, nos adaptaremos a lo que haya. Sentados, con la espalda apoyada en uno de los muros que delimitaba la azotea, lo sentía lejos de mí. Por eso me apoyé en su pecho. Escuché su corazón y eso me reconfortó. Joana volvió a la política. Quizá porque eso lo salvaba de hablar de intimidades. O quizá porque yo le pregunté. Y si esa huelga general tuya sale bien, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entrar en la política? Pues estoy pensando en trabajar como periodista. Me respondió. ¿Alguien tiene que contar la verdad? Te miro y veo que eres todo lo que deseaba hacer, Francisca. ¿Qué se siente cuando se alcanza la meta que buscas? No lo sé, Joana. A cualquiera que me lo pregunte, le diré que es felicidad, orgullo. Pero luego muchas noches en meditación me miro al espejo y me veo sola y triste. La melancolía me invade y me siento miserable y no entiendo el por qué. Empezaba a tener frío. Joana pasó su brazo por mi espalda y me abrazó. Mira, te iba a decir sin pensar que eso que te pasa es porque te falta un hombre, Francisca. Pero te conozco y sé que ese no es tu caso. Sonrió con la vista puesta en las estrellas. Nos callamos y ambos observamos el cielo. Como acto instintivo agarré su mano libre y nuestros dedos se entrecruzaron. No quería hablar. Quería detener el tiempo, respirar hondo y soñar que aquel momento podía alargarse durante el resto de nuestras vidas. Y un dolor fuerte e intenso inundó mi vientre. La culpa volvía a instalarse en el recuerdo de las fuentes. Joana te desharía, pero no sé qué me pasa. No me atrevo. Creo que no merezco besarte. ¿Sabes qué? Me dijo. Piensas demasiado las cosas. A veces. Un beso, Francisca. Es solo un beso. Ante esta respuesta me lancé sobre sus labios y él me devolvió el beso. No fue tierno. No fue bonito. Éramos dos animales que deseaban convertirse en uno. Joan me cogió la nuca con una mano y la espalda con la otra y me tumbó en el suelo. Se colocó encima de mí y siguió besándome. No necesitábamos decirnos nada más. Creo que dudó unos segundos sobre si quitarse la ropa o no. Así que aprovechando que se incorporó para recuperar aire, me liberé de la chaqueta y de la blusa. Él sonrió, pícaro, con la lengua en la comisura de la boca, cual niño que está a punto de comer chocolate a escondidas. Tardó muy poco en deshacerse de la camisa. Entonces recorrimos las espaldas, los brazos y la cara del otro. Caricias deleitosas que formaban un volcán de emociones compartidas. Y terminamos desnudos, fundiéndonos con las estrellas, fluyendo entre sensaciones conocidas que sabían como nuevas y explosivas. No dejé que el miedo estropeara ese instante. La pasión se relajó y fuimos incapaces de abandonar la azotea. Permanecimos abrazados, desnudos en el suelo, sin otra obligación que respirar y disfrutar de las vistas. Hacía mucho tiempo que no estaba tan a gusto, me dijo Joan una y otra vez. Decidimos ponernos a resguardo en mi habitación y Joan pasó la noche a mi lado. No podía creer que estuviera durmiendo abrazado a mí. Amaneció demasiado pronto, pero holgazaneamos durante parte de la mañana. Las obligaciones no se esperaban, así que finalmente me levanté y abrí las contraventanas para que la habitación se llenara de aire fresco. Y allí, desde la cama, sin decirme ni buenos días, oí su voz. Francisca, estoy comprometido. Una espiral de sensaciones contrapuestas recorrió mis nervios. ¿Qué debía hacer? ¿Debía enfadarme? ¿Qué esperaba realmente de aquella noche? Ojalá existiera un momento importante en la vida que se resolviera sin hacer más preguntas. Vaya, le dije, al menos no soy la única que ha sido infiel. Me arrepentí de esas palabras en cuanto salieron de mi boca. El Joan que conocí años antes, el que jugaba a ser anarquista mientras se escondía en su guardilla, habría enfurecido. En cambio, se rió y se disculpó por no haberme lo dicho antes. El humor no alejó la contrariedad de la conversación posterior. Convinimos que saliera a otadillas para que ni mi hermana ni su prima se percataran de lo sucedido. Así que me cubrí con un camisón y él buscó por la estancia las prendas que había bajado de la azotea hechas un rebujo. Mientras se abrochaba la camisa, yo miré por la ventana, ausente de mis emociones. Supongo que no quería ser testigo de una segunda pérdida. Abrí la puerta de la habitación, me asesoré de que no hubiera moros en la costa y con un gesto le indiqué que me siguiera hasta el recibidor. No sabía qué decirle, así que le balbuceé. ¿Debo darte un beso? —Francisca, ayer te dije que sí, ya lo sé, que a veces un beso es solo un beso, ¿desde cuándo tú eres el poeta? Sonrió ofendido. Se acercó, me besó y se fue. Yo me quedé mirando cómo su espalda desaparecía por las escaleras, sin saber muy bien qué nos depararía el futuro. Me negaba a cerrar la puerta. Pensaba que al hacerlo sellaría otro final con mi anarquista. Busqué a María y a Merced, pero no estaban en casa. Sí, le había obligado a salir furtivamente, pero necesitaba hablar con mi hermana. Ella siempre me ayudaba a ver lo que mi ciega vanidad me ocultaba. Así que volví a la sala y me senté en un sofá, con la mirada perdida y el corazón y la cabeza encogidos. La tranquilidad duró muy poco, porque enseguida llamaron a la puerta. Mi corazón se detuvo. Me levanté como un trueno y fui a abrir esperando que fuera Joan. Pensé en los posibles motivos de su regreso, pero decidí serenarme. A veces un beso es solo un beso. Cuando abrí la decepción se debió de reflejar en mi rostro, o como mínimo el hombre que estaba en el rellano así lo percibió. Sí, Francisca, buenos días, no soy él. Tomás estaba de pie con unas ojeras pronunciadas y la misma ropa de la noche anterior. ¿Qué haces aquí? Le pregunté. Has pasado la noche con él, ¿verdad? Pero, ¿qué se hace? Sus ojos inyectados de furia me observaban inquisidores. Las intenciones de Tomás no eran claras y no me apetecía leer entre líneas. Pareció que se calmaba, agachó la cabeza y entró. Fuimos a la sala y nos sentamos cada uno en un sofá. El cielo amenazaba con lluvia y me pregunté si era un presagio de lo que estaba a punto de suceder. He pasado la noche allá abajo, dijo él. Ayer vi cómo salía detrás de ti y lo seguí. Levantó el brazo señalando las escaleras. Él acaba de salir. No lo niegues, ha dormido aquí. Pero Tomás, ¿qué te pasa? Yo me estaba alterando porque no sabía santo de qué me estaba interrogando. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. —Francisca, no vuelvas con él. No te conviene. Él es un don nadie y tú vales un imperio. No te rebajes a —perdóname, Tomás—, pero no te incumbe. No has dormido, dices andeses. De verdad me da miedo que se te vaya de nuevo la cabeza. Un pequeño halo de ira se instaló en mi garganta. ¿Cómo se atrevía a decirme lo que me convenía o no? ¿Por qué había hecho guardia en mi puerta como si yo fuera de su propiedad? Respiré profundamente y le dije. Por favor, ve a casa. ¿Es que acaso no lo entiendes, Francisca? De repente alzó la voz. Te vas a hundir otra vez. Vas a acabar mal y yo no voy a poder salvarte. Yo no soy Jaume. Joan es un pelanás. Se levantó y continuó su discurso caminando obsesivamente. Otro revolucionario de pacotilla que no tiene lo necesario para llevar a cabo lo que pregona. Y eso se extiende a ti, Francisca. No creo que cumpla ninguna de las promesas que te haya hecho. No necesito que nadie me salve de nada. Le contesté. Intentaba controlarme. No quería empeorar las cosas. Mírate. Mira cómo vives. Mira dónde vives. Puedes conseguir lo que quieras. ¿Y en vez de qué, eh, Tomás? ¿En vez de contigo? Me levanté. ¿Quieres que sea tuya y de nadie más, no? ¿Es eso lo que quieres? ¿Eh? Un arrebato de cólera me dominó. Me sentí ultrajada, insultada. No comprendía cómo tenía la desfachatez de considerarse mi guardaespaldas, el mentor de mi virtud. ¿Cómo se atrevía a decirme lo que tenía que hacer? Y ahora, con la distancia, siento que algo más explotó en ese momento. Un sentimiento que albergaba desde el día que lo conocí y que no supe contener. No pensaba, no razonaba. Tan solo me dejaba llevar por mi enfado. Él se sentó en el sofá, desarmado. ¿Quieres acostarte conmigo, Tomás? ¿Es eso lo que quieren todos, no? Cuando cayó su primera lágrima, me di cuenta de que había sobrepasado los límites. Volví en mí y supe que le había faltado el respeto con mi enajenación. Le pedí perdón. Él lloraba, incapaz de decir nada. Yo no sabía cómo ayudarle. ¿Cómo ayudarnos? Tomás no se dignaba a mirarme. Me senté a su lado, concentrada de nuevo en el blanco de la pared. Lo siento. Yo no quería entrar aquí y yo no sé lo que quiero, Francisca. No, discúlpame tú a mí, Tomás. No sé qué me ha pasado. Yo, yo solo soy una mujer. No sé qué esperas de mí. Tomás se secó los ojos con la mano derecha y sin mirarme cogió la mía. Completamente abandonado en el sofá, murmuró. No lo sé, Francisca. No lo sé ni qué espero de mí mismo. Tomás, escucha. No creo que estemos enamorados en uno del otro. Ya está fuera del lugar que montes guardia en mi casa. Y qué sé yo. ¿Quieres algo de mí? Conquístame. Da un paso más. Cuéntamelo. Ya lo sé, Francisca. No soy lo suficientemente hombre ni para conquistarte. De repente se detuvo. Parecía que buscaba las palabras que no había hallado desde que nos conocimos. Unas palabras que darían sentido al desconsuelo que mi mejor amigo demostraba con arranques y desplantes. Le solté la mano y le rodé la espalda con mi brazo. Y con suavidad le dije. Desconozco lo que sucede en tu interior, Tomás. A veces pienso que tan solo estás muy asustado. Pero ese miedo te convierte en quien no eres. Te empeñas en autodestruirte. En meterte en situaciones como esta que solo te causan dolor. Imagínate que me enamoro de ti. Disfrutarías de mí, del triunfo y del amor. Y luego pasaría el tiempo y te aburrirías o dejarías de encontrarle sentido. Empezarías a quejarte, a beber o qué sé yo. A veces el amor es solo amor. Yo, Francisca, yo no quiero acostarme contigo. No quiero casarme contigo. Creo que ni siquiera estoy enamorado de ti. Yo solo quiero que estés bien, de verdad. Y no sé cómo hacerlo. Estoy bien, Tomás. Estoy bien cuando te comportas como un amigo, no como un loco. Y te agradezco de corazón la preocupación. Pero creo que deberías invertir esa preocupación en ti y no en mí. Lo abracé y el me estrechó contra su torso con mucha fuerza. Olvidamos lo ocurrido y rememoramos momentos del pasado lejano. Hablamos de los sueños de aquel Tomás, de aquella Francisca, de los años vividos, de la tristeza, de la alegría. Circulamos por la vida con miedo a ser desollados por las verdades que nos ocultamos. Entre torrentes de obligaciones y pistas de lo que ansiamos, nos convertimos en nuestros propios verdugos. Y es que solo un auténtico amigo tiene el valor de avisarte cuando tú misma te estás atando la soga al cuello.